¿Qué pasa, Jota? Nada Nada Vamos al lío Ir Blink, tío Me la suda que estar contra una O Bumbas, nada, voy a ir esto para pegar básicos a saco Estamos contra O, va a ser difícil la partida, la verdad Blink, se está roto y se mantiene un buen early Vamos a ello, vamos al lío Vaya A ver No sé qué vamos a hacer aquí Voy a subirme el 3 para pusear más rápido que si no No sé si me llevo a Tolfarm, la verdad Ni de coñas hubo Tengo aquí dentro No sé si me llevo a casi todos Si no subía ahí me moría Difícil de matarlos Ok Ya os ha comprado el Eye of the Jungle Irme Que si no, no puedo defenderle esto al compi No sé si me llevo a la vez No sé si me llevo a la vida Enemies en middle lane Attack On my way Enemy missing No quiero pelear esto Vámonos y ya está Joder, vaya mierda, loco ¿Se muere este tío al menos? Creo que sí ¿Por qué ha llegado a la vallaga aquí, tío? ¿Por qué ha rotado a la vallaga aquí, en serio, tío? Avisa del missing, pero igualmente ¿Qué pinta ahí ese pavo, tío? O sea, no tiene ningún puto sentido que esté ahí ese puto pavo Encima, quita negativo el puto Dos de mierda, tío Si no es con el hit correcto Yo no podía hacer nada Cago en todo, tío Voy para allá, no tiene build No sé qué le queda Se ha ido Viene con ulti, viene con ulti No puede entrar en principio, estamos aquí Mira, ha entrado Buah Buena rotación del tot en este caso Terminaba mal eso, ¿eh? Bueno Joder, yo he tenido que gastar beats y me sé al baú literalmente a uno Como mucho era uno por uno, entonces, tampoco se haría tan mal ¿Te ha ejecutado el tío? ¿A mí? No Pregunto Sí, pero si te lo ha tirado Ah, no, no, no Vale, vale Vamos, creo que no Eso preguntaba, simplemente Me lleva el buffo Esto no le he podido pegar al hit Al final ejecuta, verás ¿Se ha metido? No, ha venido aquí, ha venido aquí A ver, ha sido un poco extraño, la verdad Que ese pavo venga aquí, ¿sabes? Pero bueno, se han llevado una kill El tío va a perder una de farm ahí Que no es nada worth it, te lo digo Pero bueno, se han llevado la kill Lo malo es que al final la han ejecutado Porque se ha quedado demasiado extendido El Hércules Estaba justo ahí Sí, voy para él Está haciendo ese buffo Vale, me voy a limpiar Primero Se lo roba bien Me piro, ¿vale? Vale Bueno, pues vas a hacer re-engage Sí, sí Pero no sé Depende de lo que haga la gente Parece que se están pirando Va a Ludin a por tiro Voy a enganchar con la ulti Supongo Nada, está haciendo cosas Hostia Rompo esto, si quieres Entonces aún hay vida ¿Hay minions? Sí, me salgo Se me va a tirar la mía ¿Quién? ¿Quién? El este, ¿no? El cherno Puede ser Es lo que debería hacer Bueno Ven aquí Y me piro Me he pira No puedo hacer mucho igualmente Ludin, tío, cómo tanquea, por Dios Qué asco da con los escudos, tío Hacerme el blanco Para que no lo tenga él Vale, tengo Hydra Ahora puedo volver incluso No tiene ulti el tío O sea que es bastante vulnerable Adán Y ahora me pilla ruta para allá Vaya, se me muere alguno, creo O sea Estás malo, se me puede hacer O sea que es muy bien No tengo que seguir Que ruedas Dos Los dos 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 Toc Ok, le he robado todo el farma a este tío Pero va a 5-0 en notas, ¿sabes? No puedo sacarle Va a morir Hércules, creo Lo del Gap haciéndose mi speed O sea, mi morale en torre Ok Muerto este y es un buen shutdown, así que me largo De lujo Vamos a pillar esto y seguimos Y camino Pa' ti El sitio está reventado ¿No? Sí Vale, vale Porque hay una babayaga aquí haciéndose este bufo O sea, ¿qué puto sentido tiene esto? Vamos al medio, ¿puedes venir con nosotros a pelear esto? Sí Voy Voy, voy Simplemente para evitar eso ¿Os lo hacéis ya? Sí, creo que sí Voy a ir vacando ya ¿Se ha tirado? Sí Sí Me tira para irse, te lo digo Tío, viene a... Uh, vaya Buena Gatulu ahí detrás Buen daño Vino por detrás Sí Es el Gatulu Ha sido bastante humillado, la verdad Gatulu no, Gatulu estaba muerto No, pero la locura del Gatulu Ah, no, 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 es que lo he visto en el ward Vale, vale Que sí, la locura del Gatulu es una putada, ¿eh? Abre, es una putada O sea, hay una cosa que está bien y una cosa que está mal Que estaría bien que fueran sonidos de la propia partida Ya, ya A veces te suena una ulti en un walk y dices, vale, ya sé que no es Yo me piraba Hay que irse, hay que irse de aquí Esta pelea fea que ha llegado el Gatulu con TP No sé, yo lo hubiera peleado Y estoy a uno de vida Gepa uno de vida Hércules mitad de vida No es buena pelea, ¿no? Tienes razón Pero yo no la hubiera peleado Hubiera salido mal probablemente, pero la hubieras peleado No, no era buena, no era buena Había que irse, hemos hecho gold, cuatro kills en medio O sea, para que gride armas, ¿sabes? O sea, ha salido muy bien Hubiera salido mal, pero hubieras marcado territorio Eso es seguro El tío este ha robado aquí, buf El agua El agua ¿Qué está pasando aquí? Hay que irse de aquí Retreat O sea, se les ha ido un poco la perola, eh Te digo, han gastado aquí He gastado bits al otro pavo también Ahora, ¿cuán le he gastado bits? Tendríamos que hacer el piro pronto Rótate ahora para un piro Que sale bien Sí, sí Hostia Bueno, espérate Está muerto, ¿no? Supongo A no ser que me lo haga, Garchi Big, 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 big Nice, nice, nice ¿Qué huge es eso, tú? ¿Qué es lo que hago para robar? Está para ahí, eh ¿Quién? Al cherno, yo estoy yendo para otro lado Está mirándose para la jungla, pero no hay nada Un look ¿Qué ha pasado ahí? Ya salió eso feo, ¿no? Estoy de camino El lado también está de camino Hércules también está de camino Bueno, se muere por ello Buen chaseo Bueno Yo he tirado simplemente para la movilidad O sea, para el ataque Cherno ese no para de hacer unas rotaciones extrañas Plan Está tirando mucha ulti Que no le sale bien, ¿sabes? Qué rabia que están robando esto también, tío He cortado el dash instant Madre mía, le he cortado el dash perfecto con el dos, gente Pero encima lo estaba esperando La reventada que me he comido del mago no tiene sentido Me cargo a este Estoy pelando, cabrón Voy fucking flying Dios, cómo estoy jugando, cabrón Uf Jugando bonito, bonito, tío Me roba esto Cherno puede derrotar ahí con la ulti random, ¿eh? A ver No puede ir muy lejos este, tío Madre mía, tú Para arriba o para abajo Vamos, chillin' tú Iba a enganchar, ¿eh? Muerto este tío Tienda saco no perdono, ¿eh, gente? No perdono Cuán mucho daño me ha hecho para lo mal que va En realidad Bueno, mal tampoco, pero Palo por encima que voy yo Demasiado hecho ¿Y otra con izquierda? Ah, no Hay un tío Hay un tío Hostia, un puto cherno random ¿Qué pasa aquí la peña? Entiendo qué hace el cherno aquí, tío Encendiendo el blue del compi o algo, ¿sabes? Es que... Sin sentido A ver Tiendo cositas tú Estamos, ¿eh? Dios ¿Ha pasado? No, me vuelvo loco Atrás se han cargado, ¿no? ¿Podéis ir? Sí Me ha metido un buen knife este, tío Hostias ¿Cómo no he visto yo al cherno? Sobre, yo me voy a pirar Te salvo Se hace al otro Pues por poco Ha sido un divio muy loco Básicamente La guanga entra por detrás Se ha cargado Y se ha liado Es como pelo, tú Y voy a por Hershiker ahora Para reventar más Por si acaso Aunque podría ir Bloodforce también Creo que Bloodforce será mejor Quizá, ¿no, gente? Creo que sí Ahora Los escudos de los resets Bueno, Hershiker está bien también Ahora lo pillo ¿Hacemos Piro o Goldo o algo? ¿Potita? Bien Piro Una guapa al Piro ¿Están dándole o no? No Vale, vale Ha puesto una guarda aquí Sale esta mierda también ¿Se ha caído uno de ellos? Pues no Que pausen Es que Bloodforce está muy bien Y me da muy buen speed Y attack speed Creo que voy a pillar Bloodforce Es que el Hershiker también me gusta Para el extra daño Con el power que tengo Va a estar muy bien No lo sé No lo sé, la verdad No lo sé Si no, ¿qué tengo de cooldown? Quizá puedo vender luego el Jotuns, ¿no? Es que no merece la pena Perdería cooldown Voy 50 de cooldown en realidad Pero es que no quiero ningún otro item de 10 Que me compense ¿Pausamos o qué? Como quieres Yo qué sé Yo pausaría Venga Ha conseguido vaciar el tío Qué lástima Alguien que no quiere pausar de nuestro equipo Parece ser, ¿no? No, es que estamos en combate Ahora sí, es verdad Y yo soy de ellos, ¿no? Bueno, ahora en breve se pausará Bueno, estáis que estamos peleando Derrotando Pero porque están peleando en 4 para 5 Cuando les queremos pausar, tío No entiendo Tampoco nos vamos a quedar quietos, ¿sabes? Mientras nos pelean, pero... ¿Cuánto vale? ¿Bloodforge? Vale, se ha pausado Es que no lo sé ¿Bloodforge me da power? Dice Zilux No va a volver Despausar esto, Antón ¿Ha hecho rayquito algo? Bueno, pues ya Está en la partida En el otro equipo Ah El Zilux Pues nada Pausamos Por su rendear, ¿sabes? No me jodas, tío Ya está No va a volver, ¿eh? Siente que tiene que pelear esto Ah, pero Arger sí quería Hasta ver cuánto daño extra hacemos Es que también me da la pen Que necesito 10% de pen Que me falta Así que prefiero pen Porque si no, solo tengo 30 Con esto tengo 40 El Luzfor no me da Esto da más power Y el boost damage Va a ser bestia Al final soy un personaje De boost, así que Más boost que esto No me va a dar nada Resúbela igual Sí, sí, esta la voy a resubir igual O sea, si un tío se raya Porque tal Pero yo en mi partida Que me he marcado Ha sido Digna de estudio, la verdad Vamos a acabar ya Y ya está Ok, pega duro El puro bicho este Me ha reventado tanto Uy, me va a quedar ahora vuelvo Estoy reventado No dan F6 Pues nada Vamos a seguir jugando Hasta que le den Y ya está La verdad es que somos los únicos 20 de la partida Tú y yo del equipo Como, joder tío Están tardando la gente Mucho en subir, eh O sea, hablamos Que estamos minuto 26 Yo creo que subió al 19 Yo acabo de llegar, eh Yo al 19 Se está subiendo muy poco Ha habido mucha pelea o algo ¿No? Supongo No sé Supongo No lo sé, tío Si no, no es normal Tanta locura Sí, hombre Surrender, dice Y nos regalamos Puntos, cabrón Lo he hecho fino Lo he hecho fino La verdad No voy a engañar Lo he hecho fino Estoy tanqueando yo La torre ¿Por qué? Vamos al medio ¿Dónde está Jota? Jota se ha pirado Ay, perdón Que estaba en una cosa de burro Perdón Jota Al medio de la partida Se la suda todo ¿Pero qué es esta mierda? ¡No, coño! Pegándole a un tío afk A esta gente, tío O sea, puleando fuera El tío afk Espectacular Estoy muertísimo, cabrón Estoy muertísimo, cabrón Mañana sale wow Ya, ya, ya Lo sé, lo sé Le daré Pero sale por la noche A las 12 de la noche No voy a darle, la verdad Ya te digo A las 12 de la noche No le voy a dar A ver Seguramente te los pelas Uy, si te los pelas Uy, qué lástima Que no han salido críticos, eh Qué lástima Que no han salido críticos, tú Otra vez, tío ¿Qué pasa los críticos? Bien Pega 50 básicos Ni un crítico Qué mala suerte, ¿sabes? Ya Bueno Así bien Vamos a hacer tal cooldown, eh Del IDMS Del fail not Hostias ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Pero qué está pasando aquí? No tiene bits No tienen El tío, ¿cómo no ha hecho daño? Eso Se ha bugueado Literalmente No le he hecho daño Y le ejecuta, tío Ya Salimos todos con marca Ejecute Ahí nos matan los dos Vamos todos Finisea Grande Bueno, ha estado bien el game Lástima que se haya salido ese tío Pero bueno Hubiera sido mejor Sobreado 12-7 Y ha perdido Ya Rip Pero lo he parado un poquillo, eh También te digo Él ahí iba 5-0 Y cuando me lo he cargado ahí Ha sido como Uff Demasiado shutdown, tío Iba a level 11 Y él también De repente era 14 Y el 11 Y ha sido como Uff Hasta luego, ya Y le he cazado todo el rato La jungla Le he buscado Y me lo he bruciado Y el que me dice Le bait es el ulti Y bichi Básico Se murió 36.000 de daño GG GG GG